Déjenme les cuento, compañeros, señoras, señores, que el estadio que estuvo a reventar hasta el Cepillo fue donde fue el pasado Super Bowl en Los Ángeles, California, el Sofai, ahora volvió a llenarse dos días seguiditos para disfrutar al grupo de Tijuana Baja California, el grupo firme. Yo ocupo operarme de sí o sí, pero yo no me puedo operar porque ocupo mucho tiempo de reposo y estamos en una gira que, bendito Dios, está full, está llena y los eventos están llenos. Entonces, sería una grosería de mi parte operarme. Entonces, ahorita me dijo el doctor, mantente relajado. Entonces, de hecho, llega el viernes el doctor Baltazar, pero ya él me va a decir cómo estamos, si estamos bien, estamos mal. Ya vamos a ver si me he hecho unos tragos o no, pero no te preocupes. Soy desastroso a morir con unos tragos o sin tragos. Las cosas que están pasando, pues, no sé, son cosas de otro mundo que últimamente no pasaban tanto. No sé si tenga algo que ver si los videojuegos están demasiado alterados o de plano estamos demasiado adelantados, que traemos mucho odio. Y si hay que apoyar económicamente con algo, se va a apoyar. Y si no, solamente se va a brindar el apoyo moral desde aquí hacia allá para toda nuestra gente latina. El famoso grupo también recibió un reconocimiento por parte de la ciudad y sus integrantes aprovecharon la ocasión para convivir con los reporteros con una rica taquiza que ellos mismos sirvieron. Con información de Ramón Evilés, desde Inglewood, California, seguimos en Sale el Sol. Qué chulada, qué orgullo, qué padre que un grupo mexicano la está... Es más, la hacen más allá todavía que en México, ¿verdad? O sea, ya empezaron, técnicamente, allá empezaron su carrera. 150 mil personas. O sea, es que imagínense estar parado en frente de tanta gente que va a verte a ti. O sea, bueno, obviamente la agrupación, pero también lo que es tener estrella. O sea, independientemente del talento, Edwin Cass y todos los que forman parte de Grupo Firme tienen estrella. Qué bien cae ese cuartel. Qué bien cae. La gente cuando ven que los entrevisté y todo mundo llega, va al Sparky y se van a decir, oye, ¿verdad que es súper desmadroso? Así, ¿eh? Todos, sí, sí, sí. Oye, pero así es en la vida. Sí. Así es. O sea, sí, así es.